Entonces estamos en punto muerto y también estamos, pues, ¿por qué no decirlo? Yo lo comenté con mi jefe, y dije, estoy en punto muerto, y él me dijo, hombre, a ver, hay herramientas que sabemos que está utilizando todo el mundo y que a lo mejor nosotros deberíamos saber si somos capaces de utilizar o no. Filosofía de la empresa, algo sí lo habrás contado, ¿no? Bien. Filosofía de nuestra empresa. Que llevamos investigación, ¿eh? Ya lo he escuchado. Rafa, que es amigo mío. Digo sobre nosotros, ¿no? Sobre esa filosofía nuestra de nuestra empresa. Nosotros estamos en el lado de los buenos. En casi 40 años nunca, nunca, nunca hemos aceptado ningún cliente, ninguna colaboración, ninguna cosa del lado que no son los buenos. Y además un poquito hasta, porque para mi jefe, los buenos son la policía y el ministerio fiscal. En esta empresa se critica como acto, pues del todo deleznable, el que un fiscal pueda salirse a la empresa privada y se vaya a un despacho abogado. O sea, mi jefe eso no lo entiende. Que eso debería estar prohibido de por vida, que no entiende cómo alguien que está en un lado, que se pasa al otro. O sea, mi jefe eso no lo entiende. 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 O sea, mi jefe eso no entiende. O sea, mi jefe eso no entiende.